Te están pegando los cuernos, cuernú, tú te pareces a un toro. Si fuma mama, si bebe chicha, si fuma mama, si bebe chicha. Si fuma mama, si bebe chicha, si fuma mama, si bebe chicha. Todo el mundo es nu, la fila india. Te están pegando los cuernos, te están pegando los cuernos. Todo el mundo es nu, todo el mundo es nu, todo el mundo es nu, todo el mundo es nu. Te están pegando los cuernos, esa vaina tiene otro dueño. El que tú lo tienes muy pequeño y en la noche lo tiene de sueño. La de greño, y sin miedo yo se lo enseño. Mira, yo le empreño y le busco ayuda del gobierno. Ay, 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 ay. Mueve la mano a la cabeza y los pies. Si eso te explica, échale el medio de. Con estas hervitas yo me saque un pa' de. La pongo a beber y hacemos un bebé. Y en coro en pelota que tú me va a meter. Eh, mami te quiero resalte. Cogerte la boca y eso ven, me la me. Dime pitufa, dímete lo que tú buscas. Que no cae disfrute la fruta para que no te denutra. Digo guay, y todo el mundo dice guay. Y todo el mundo dice guay, y guay, y guay, guay, guay. Si fuma mama, si bebe chicha. Oye. Si fuma mama, si bebe chicha. A fuego. Si fuma mama, si bebe chicha. 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 Te están pegando los cuernos Por el mundo del noob Por el mundo del noob Por el mundo del noob Los fufuakiti Eso es lo que hay Por el mundo del noob 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 Por el mundo del noob